No discrimina nada, todo levanta Y ahora Este es una Gran novela musical Una primicia Primicia Mentigo Mentigo de amor Oh Gustavo Toma La gente de la clínica Y este es una Primicia 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 1922 Es de la nueva, nueva La gente de Campoy Con cariño Para Vanessa La gente de Campoy Échate por ti Con el mandilo de amor Y te busque en mi soledad Para mí Que yo tengo amor Para encontrarme a ti Me rebelé Con mi destino Buscándote Buscándote Para ser feliz Hoy te encontré En mi camino No puedo más No puedo más No puedo más Vivir sin ti Papito de Campoy Papito de Campoy Papito de Campoy Feliz cumpleaños Y su hermana Mónica No sabes No sabes cómo sufro No sabes cómo sufro En mi camino O sea, va걸 Yo tengo que ser feliz En mi espina Hoy te busque en mi soledad Para vivir sin un beso de ti ¿Cómo dices? Pues amor, perderte jamás No dejes que me quedes sin ti No volveré a vivir otra vez ¿Cómo dices, chicas? Me canto que te busqué Me canto que te lloré y te encontré Viviendo en mi soledad Me di esta llanta de amor para encontrarte aquí Me rebelé con mi destino Buscándote para ser feliz Hoy te encontré en mi camino No puedo más vivir sin ti Ay, amor Ya no te voy a sufrir Ay, abrazones Amadito por amor La gente a gotita de Agustino La gente a siete De la vida De la vida Y a maní De tanto que te busqué De tanto que te lloré Te encontré Te encontré Viviendo en mi soledad 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 Por encontrarte aquí Me rebelé Con mi destino Elvis Hoy te encontré en mi camino, no puedo más vivir sin ti. Muchas gracias, muchas gracias, me lo voy a tomar con mucho cariño.